Hola, nuestro proyecto es Get the Rubish, es un videojuego para dispositivos móviles, está destinado para niños y sirve para concientizar acerca del reciclado de la basura. Y esto lo vamos a hacer a través de un personaje que se llama Ayo, es un ajorote, un personaje endémico de la Ciudad de México, que va a tratar de recolectar la basura de la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal!